Música No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Espera un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared que utilizabas Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar conmigo Para calmar tu fiebre Para sentirme diosa Impotente Un esclavo encadenado a una cama Un automata sin sueños y sin alma Pero eso se acaba Fuera Con mi suerte condena Fuera 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 mi vida Esta vez la gota Revento la copa Fuera mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como la limosca De tu hipocresía Fuera mi vida Cuando quito fuera Cuando quito fuera Por las cadenas Fuera de mi vida Fuera de mi vida Si vienes llorando Es mi desencanto Por lo que me escaña Y te amaba tanto Tanto, tanto Estabas convencida con el juego Para decir verdad estabas ciega Yo no encontré ninguna de todas tus mentiras Cuando tú me engañabas yo sabía Fuera de mi vida Esta vez la gota me dejó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna de hipocresía Fuera de mi vida Yo vivo fuera Con las cadenas Fuera de mi vida Sígueme llorando Es mi desencanto Con mi amor exacta Y yo te amaba tanto Fuera de mi vida Me has hecho mucho daño Yo no encontré ninguna de todas tus mentiras Fuera de mi vida Fuera de mi vida Me has hecho mucho daño Y esta vez la gota se ventó la copa y te digo Fuera de mi vida Me has hecho mucho daño Ya no quiero nada de lo que me dabas Como una limosna de hipocresía Como una limosna de hipocresía Fuera de mi vida Me has hecho mucho daño No es que se sacarte la camisa No vas a convencerme Como siempre Fuera de mi vida Me has hecho mucho daño Yo fui un estrago Yo fui un estrago Encadenando una cama Sin sueño Fuera de mi vida Fuera de mi vida Me has hecho mucho daño Fuera de mi vida Esta vez la gota se ventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada de lo que me dabas Como una limosna de hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera Por las maquinas Fuera de mi vida